Si te veo amor del otro lado no voy a dudar Todo lo que veo, más todo lo que siento No seré hermoso, no seré un puente Sobre el mar, solo para vos Va a ser tan lindo, va a ser un puente De verdad, como para vos Va a ser hermoso, va a ser un puente Sobre el mar Sobre el mar